o la grasa me un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar la imagen de perfil de instagram de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es ir a la aplicación de instagram ok y nos vamos a ubicar a la parte inferior derecha como estamos observando en este instante la estoy señalando y le vamos a dar allí luego nos vamos a ir a donde dice editar perfil ok le dan en editar perfil luego acá como estaban observando le dan donde dice cambiar fotos de perfil de allí este si ustedes quieren importar una foto de facebook pues le dan allí donde dice importar desde facebook si quieren colocar una nueva foto de perfil puede seleccionar la primera opción y este seleccionamos una imagen de la galería y le damos en siguiente luego este acá si ustedes quieren le colocan un filtro cualquiera y le dan en listo o en siguiente en este caso le damos en siguiente y dice procesando y de esa manera estaríamos cambiando automáticamente la foto de perfil de nuestra cuenta de instagram de una manera muy rápida y sencilla si quiere aumentar la velocidad de tu internet tu computadora teléfono celular te invito a ir a la descripción del vídeo ahí les va a dejar los vídeos buenísimos sobre esos temas así que me despido ustedes hasta luego y 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